Ya, esa tipa para reo, ah, eh, ah, eh Yo soy tu Tiger, mami, no soy el conflé de aquelo Aquí no usamos plata, la cadena siempre es hielo, yeah Estás sofocado, te trágate un hielo Y desde lejos se te ve que tú tienes pila de celo Me gustan mujeres o ne, con culo ne Tengo clores pa' yo prender Y cuando voy con tetones, los culos ne Cuando yo llegué, que te mangué Me puse de una como wey Me tienes visto, mami, esos mulos ne Me gustan mujeres o ne, con culo ne Tengo clores pa' yo prender Cuente Mira, este, estamos felices, muy contentos Ya que la jueza entendió lo que nosotros le explicábamos Nosotros le explicábamos a la jueza que no había Pornografía infantil, que no había explotación sexual infantil Y decidió otorgar la libertad pura y simple Con solamente la presentación periódica Estamos muy contentos, se hizo justicia Bueno, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿Cómo te sientes con las personas del medio? Veamos Ah, ok Vamos a hablar un poquito de ese tema Y de lo que está pasando Un chinchín nada más Porque eso no viene al caso Pero Tuvimos que dejar el challenge de los niños De hacerlo en la En el Instagram de subir los videos Por una razón Por una razón Ustedes saben que nosotros lo hacíamos De manera orgánica Que eso surgió de una manera orgánica Que nunca tampoco se pensó Que un niño iba a hacer ese baile Que fue una niña que se inventó el baile Ustedes saben que todo eso se hizo Orgánicamente Ella hizo un video Lo subimos La gente le gustó muchísimo Y comenzaron todo el mundazo Comenzó todo el mundo A hacer El challenge Y a mandar su Su video Ustedes saben que O para los que no saben Eso se hizo totalmente Orgánico Sin saber que esa vaina Iba a funcionar De la manera que ha funcionado Ella se llama Naslidia 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 Así es que se llama ella La china De New Jersey Que le mando un beso Y un abrazo A sus padres A su papá Y a su mamá Que fueron los que Me mandaron el video De la niña Y Usted sabe que se hizo Con todo el cariño El mundo Y se subió Y entonces comenzaron Todos los chamaquitos De toda parte del mundo A mandarme videos Tengo 8 millones O 9 millones de videos Que me han mandado Para subirlos Y no se van a poder subir A mi Instagram Porque La protección al menor A las niñas y niños Dicen que no Que no pueden los niños Estarse exponiendo A bailar En En Instagram Nosotros Respetamos eso 100% No digo que no Todos vieron Que los bailes Que se hicieron Fueron todos Y todos los niños Fueron sumamente impecables No había un baile grosero No había una Una forma En la que Espérate No había una forma En que En que los niños Su imagen Salga dañada Porque ustedes saben Que yo tengo hijos Yo tengo 4 Por no tener Y tengo una hembrita Que también de hecho La subí Y también la quité Por ser niña Porque las leyes Entran por entrecasa Y para que después No sientan Dicen que no Que si o que Que eso era algo Porque no querían Que los otros Lo hicieran No Yo también Quité los videos De la sobrinita Y la hija mía ¿Qué quiero decir con esto? Yo les voy a decir algo Yo sé que en este país Hay un sin número de gente Que Que estarán O no estarán De acuerdo conmigo O estarán O no estarán De acuerdo Con Con lo que Con lo de No subir los videos O subir los videos A A Instagram De los niños Pero yo tengo que decirle Algo claro Hablando con Con Un par de amistades Y Manager Y Y abogado Mío Y hablando con todo el mundo Mucha gente Y si bien es cierto Ustedes tienen que entender Ustedes no se pueden quillar Porque mucha gente Se ha molestado conmigo Gente Gente Diciéndome Que no haga Perdón Que no haga caso a eso Y que siga subiendo los videos Que los niños Que mira Que la hija mía Que llorando Que Que porque no le suben su video Que esto Y que el otro Y que Yo lo siento Pero hay mucha gente Que lo hace de buen corazón Lo hacen bien Lo hacen Lo hacen Para agradar al hijo Y para que Y Que se yo Todo Todo cuando hemos sido niños Que hemos Hemos soñado Con ser Algo De que De que nos conozcan Donde quiera Y que seamos Superhéroes Algo ha sido Superestrella O artista Lo que sea Lo que usted crea Pero algo que tenga que ver Como que Cuando tú salgas a la calle La gente diga Mira Ese es fulano Yo Todo lo hemos soñado Nadie puede decirme a mí que no Y Hay padres Que se sienten orgullosos De esos niños Que también Son famosos No digo que no Pero también Hablando con Con mi gente Nos dimos de cuenta También De que hay personas Hay personas Que agarran A los niños Y los venden Por ahí Hay muchísimas formas De cómo hacerlo Para su uso personal Por ejemplo Por ejemplo Hay gente que agarra a un niño Y Y Lo expone Y Y como el niño no tiene Instagram El Cuando Me mandaban los videos Sale el Instagram De la persona De quien me lo mandó Entonces Cuando yo lo publico Todas las personas Que yo tengo Salen a buscar a ese niño Pero en realidad No es a ese niño Que 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 ese papá Quiere que vean Es a ellos Y tú no sabes Qué clase de negocio Hacen los papás Con un muchacho Después que lo suben Ejemplo Un ejemplo Yo tengo un niño Y Y yo lo utilizo Para prostituirlo Vamos a decirlo así Agarro Lo subo Lo mando que lo suban Tú cuando me tiran Yo hago el negocio Y vendo un hijo mío Por dos pesos Eso se llama Prostitución infantil Eso es uno de los Ese es uno de los problemas Que Yo Como yo no soy una persona Que ando Indagando en eso Ni ando rebucando Esa vaina Ni me interesa La carne Es frágil Como a mí no me importa Como no soy pedófilo Yo no le daba No le daba mucha mente A eso Yo no ando pensando Ni mirándole la pierna Ni el cuerpo A un niño A una niña Entonces Yo lo hacía sanamente Pero Pero Ustedes deben de entender Que sí Que sí Hay gente que Andan detrás de eso Entonces Yo dije No Pues no le voy a dar más carne Carne de niños A estos pedófilos ¿Me entienden? Yo no le daba mente a eso Y yo se Mira como ustedes me están diciendo Es verdad Yo nunca pensé eso Es verdad Ustedes nunca van a pensar eso Porque Si usted No anda Exacto Felito Music Lo mío es entretener Y Y disfrutar Pero Eso soy yo Y eso eres tú Que tú eres padre Felito Y tú no estás pendiente De esa vaina Tú lo que quieres Es ver los niños felices Y toda la vaina Pero hay un sin número Un sin número de rastrero Que no Hay muchísimas cosas Hay muchísimas cosas Ustedes vieron un video Del niño Que yo Que yo subía Que felices Me subió Me subió fulano Me subió fulano Porque ellos Son inocentes Y ellos no saben De eso Pero En verdad En verdad En verdad En verdad Cafecito rico En verdad Hay un problema Trae eso Que uno no sabe Yo no digo Que yo no suba A mis hijos Claro Si voy a la playa Si voy a un río Si estoy compartiendo Con ellos Claro Son mis hijos No importa Ahora Yo no los voy a subir En esas situaciones De cosas de baile Porque en verdad Uno nunca sabe Es un problema Ustedes saben Que yo no lo hice Con mala intención Los padres Me mandaban los videos No era que yo Agarraba y dije Párate mía Y ven a grabarte Bye No, no era eso Y todo se hizo sanamente Esa tipa para reo Yo soy tu tiger mami No soy el conflé de aquelo Aquí no usamos plata La cadena siempre es hielo Estás sofocado Te trágate un hielo Y desde lejos Se te ve que tú Tienes pila de celo Me gusta mujer o ne Con culo ne Tengo clores Pa' yo prender Discuando Es con tetones Los culos ne Cuando yo llegué Que te mangué Me puse de una Como wey Me tiene vico mami Y eso es mulo ne Me gusta mujer o ne Con culo ne Tengo clores Pa' yo prender